hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en la habana el año de 1965 juega con blanca boy y fidget y juega con negras vasile smirlo es una apertura ruiz lópez empecemos voy empieza con e4 y smirlo responde con e5 caballo f3 atacando el peor caballo c6 defendiendo alfil b5 atacando el caballo a6 atacando el alfil el alfil retrocede a a4 caballo f6 se ataca al peón d3 se defiende d6 se protege al peón e5 c3 para apoyar el avance del peón de d3 a d4 alfil e7 y las negras están expeditas para poder enrocar caballo d2 con la intención de colocar al caballo a f1 y luego maniobrar hacia g3 o también hacia e3 las negras enrocan caballo f1 b5 atacando al alfil el alfil se coloca en b3 d5 invitando al cambio de peones y las blancas no cambian colocan la dama en e5 aquí luego las negras juegan peón por peón lo cual está considerada como una jugada débil aquí smirlo ha debido jugar a5 amenazando a colocar el peón en a4 amenazando al alfil luego hubiera seguido el caballo en g3 a4 alfil c2 d4 invitando al cambio de peones blancas enrocan torre e8 h3 caballo d7 peón por peón peón por peón alfil d2 torre a6 a6 b3 y vemos que la posición está equilibrada vamos a volver a la partida aquí la negra jugaron dama por peón lo cual es una jugada débil peón por peón alfil e6 esta jugada es mala inmediatamente voy aprovecha y juega alfil por alfil peón por alfil y se origina dos peones doblados que obstaculizan a las piezas negras sobre todo al alfil y que va a ser motivo para que en el medio juego y posteriormente en las finales sean obstáculos para poderse para hacer buenas jugadas tácticas caballo g3 dama d7 las blancas enrocan torre d8 aquí hay un dominio en la columna d a4 invitando al cambio de peones dama d3 invitando al cambio de dama dama por dama torre por dama peón por peón peón por peón y las blancas inmediatamente juegan la torre en a6 atacando al caballo que se encuentra indefenso las negras colocan la torre en d6 protegiendo el caballo el rey va a h1 caballo d7 y bobby juega el alfil en e3 aquí las negras juegan la torre en d8 y vemos que las torres están dobladas en cualquier momento el caballo de d7 se mueve y estarían estarían dobladas las torres las blancas juegan h3 dando oxígeno al rey las negras juegan h6 inmediatamente bobby juega la torre en f1 una jugada con signo de interacción y admiración caballo b8 se ataca a la torre la torre se coloca en el casillero a8 negras torre d1 ja que rey va h2 torre por torre torre por torre y luego las negras juegan el caballo en d7 esta jugada es mala en vez de esta jugada las negras han podido jugar han debido jugar de frente avanzar el peón b4 invitando al peón por peón alfil por peón caballo e2 rey d3 hubiese sucedido caballo c1 atacando a la torre la torre iría en d1 caballo b3 invitando al cambio de torre torre por torre caballo por torre caballo d7 caballo b3 caballo f6 atacando al peón que está indefenso caballo d2 defendiendo y vemos que la posición en cierta forma está equilibrada vamos a volver a la partida la negra hicieron esta mala jugada y bobby aprovechó y jugó de frente b4 evitando que el negro pueda avanzar su peón y se hubiese encontrado en mejor posición aquí la posición del blanco es muy superior rey f7 caballo f1 alfil d6 g3 caballo f6 atacando al peón e4 caballo d2 defendiendo rey e7 torre a6 se coloca en b8 atacando a la torre la torre la torre se coloca en a5 atacando al peón que está indefenso peón c6 defendiendo rey se coloca en g2 y el caballo negro se coloca en d7 lo cual también es un movimiento débil aquí las negras han debido jugar de frente la torre en c8 defendiendo a su peón la blanca había jugado e1 peón c5 invitando al cambio de peones torre por peón 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 por peón peón por peón y torre c3 las blancas jugarían la torre en b7 dando jaque caballo d7 cubriendo b5 rey d8 torre a7 alfil c5 invitando al cambio de alfiles alfil por alfil y luego sería torre por alfil y vemos que la posición de las negras es activa y tienen posibilidades de hacer tablas vamos a volver a la partida aquí las negras jugaron esta jugada débil y Bobby jugó el rey en f1 con la intención de moverlo posteriormente al centro del tablasmo torre c8 es un movimiento débil aquí las las negras han debido perdón aquí se ha debido jugar la torre perdón ha estado el rey en g5 g5 se debió jugar luego seguía g4 torre b7 caballo e1 peón c5 imitando al cambio de peones c4 imitando al cambio de peones peón por peón peón por peón alfil c7 atacando a la torre la torre iría a4 peón c3 atacando al caballo el caballo en f3 esta era la línea que ha debido jugar el jugador de las negras vamos a volver a la partida las negras hicieron esta jugada que es débil inmediatamente Bobby jugó caballo e1 caballo e8 caballo d3 caballo c7 movimientos tácticos c4 imitando al al cambio de peones peón por peón caballo por peón caballo b5 y torre a6 atacando al peón c6 que está defendido por la torre rey f6 alfil c1 fíjense que actividad que actividad tiene el alfil blanco respecto al alfil negro que está bloqueado por su peón el alfil negro va a b8 alfil blanco va a b2 c5 c5 invitando al cambio de peones caballo b6 se invita al cambio de peones y se ataca a la torre aquí se obliga al cambio caballo por caballo torre por caballo la torre está atacando al alfil como al caballo el peón se coloca en c4 y ataca al caballo el caballo se coloca en c5 y ante este movimiento este último movimiento el jugador de las negras es mirlo le da la mano Boy Fischer y le manifiesta que abandona la partida abandona la partida por encontrarse en una situación caótica amigos vamos a analizar que jugada podrían haber venido y para que se vea más claro por qué abandonó aquí hubiera seguido c3 atacando al alfil alfil se hubiese ido en c1 caballo d4 ya que el caballo está indefenso se iría a un sitio seguro pero aquí aquí habría una genialidad que la vio es mirlo y obviamente sabe mirlo que Bobby también lo vio que fue el motivo por el cual abandonó la siguiente jugada era torre por alfil torre por torre caballo d7 jaque rey e7 caballo por torre y las blancas tienen una pieza menor de ventaja que hubiera seguido c2 b5 caballo b3 atacando al alfil el caballo daría jaque al rey rey d6 alfil a3 a3 jaque rey siria c7 caballo por peón c1 dama alfil por dama caballo por alfil caballo c4 caballo b3 c3 buen movimiento táctico caballo d4 atacando al al peón peón b6 dando jaque el rey se ubicaría en c6 rey en f2 rey b5 atacando al caballo el peón avanza y a un paso de coronar inmediatamente obligado las negras tendrían que jugar el caballo en c6 evitando la coronación caballo a5 se regala el caballo para que el blanco pueda coronar obviamente no no aceptaría el caballo sino jugaría el caballo en b8 caballo d3 con la intención de colocarlo y ganar un peón después rey c5 rey e3 rey por peón caballo c5 jaque haciendo un doblete rey en b6 caballo por peón y en esta posición con dos peones de más las blancas ganan c5 bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias